Tenemos múltiples contingencias en materia de relaciones exteriores, en materia también de posible extradición, en materia migratoria de seguridad, entre muchas otras. Le vamos a estar preguntando de todos estos temas a Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bárbara. Feliz de estar acá. Bueno, tenemos muchísimos temas, así que partamos con algunos de los últimos. Finalmente, después de incluso alguna molestia del presidente, porque decía que no necesitaba que nadie le diga lo que tiene que hacer, nombró a José Antonio Vera Gallo como embajador en Argentina. ¿Qué le pareció esa noticia? Me parece una muy buena noticia. El gobierno se equivoca cada rato en materia internacional. Ha cometido un montón de errores. Y creo que uno de sus aciertos ha sido este nombramiento. Cuando usted tiene a una persona como Milley y tiene a una persona como Boris gobernando, que son dos extremos, nombrar a una persona con experiencia que es un socialdemócrata parece algo atinado. El presidente Boris además pone a una persona que tiene experiencia, porque José Antonio Vera Gallo ya había sido embajador en Argentina. Tiene vínculos allá, sabe cómo funciona, y no va a llegar a aprender como la gran mayoría de los embajadores políticos que ha nombrado el presidente Boris. Que de diplomacia no sabían nada, que nunca habían entrado a una embajada más que para sacar una visa, y que por lo mismo nos han hecho sufrir como país varios papelones. El caso de José Antonio Vera Gallo es todo lo contrario. Nobleza obliga. Felicitaciones al gobierno por el nombramiento. Bueno, este nombramiento y la llegada del nuevo presidente Milley, que va a ser muy pronto, también ha abierto las ganas, o al menos la posibilidad de que se pueda hacer algo al respecto, que el presidente pueda hacer gestiones con el nuevo presidente de Argentina para la extradición de Calvarino Pablaza. Ya le han solicitado varias personas de su partido. ¿Le parece que debería hacerlo el presidente Boris? A ver, el primer viaje oficial del presidente Boris fue, no recuerdo si fue a finales de marzo del año pasado, cuando llevaba muy poco en el cargo, o a principios de abril, pero el tema es que ese primer viaje fue a Argentina, y yo acompañé al presidente Boris en el avión presidencial. Y en el avión presidencial le pedí al presidente Boris que hiciera las gestiones con el presidente Alberto Fernández para la extradición de Apablaza. El presidente Boris se comprometió conmigo, y el presidente Boris lo hizo. Él, después de juntarse privadamente con el presidente Fernández en un punto de prensa conjunto en que estaban los dos, el presidente Boris dijo que le había pedido al presidente Fernández la extradición de Apablaza. Por supuesto que el kirchnerismo evitó que esa petición del presidente Boris se hiciera carne, porque siempre Apablaza fue un protegido de Cristina Fernández, a quienes le dieron asilo político, como si haber sido autor intelectual del asesinato de un senador en ejercicio, una persona que está siendo perseguida por los tribunales y no por un gobierno, fuera un refugiado político. Pero en fin, le dieron asilo político. Yo quiero resaltar acá una cosa, Bárbara. El presidente Boris en esta materia hizo lo que le pedimos y nosotros se lo agradecimos en su momento. Ahora que va a haber un nuevo presidente, que quizás va a tener una mejor disposición a hacer justicia, y a que Apablaza llegue a Chile a cumplir con su condena, estamos volviendo a insistir, tanto al presidente Boris como, y acá te cuento algo que no hemos contado, nosotros vamos a mandar una carta la próxima semana como bancada de diputados de la UDI al presidente Milley, pidiéndole que extradite a Apablaza. Por lo tanto, estamos solicitando esta extradición en las dos puntas, al gobierno chileno, con quienes ya hemos tenido en el pasado buena recepción, y esto ha sido un tema de Estado, y ahora con el nuevo presidente argentino, Javier Milley, y esperamos que por fin se concrete esta extradición para hacer justicia. ¿Quiénes le van a escribir esa carta? La voy a firmar yo, en representación de todos los diputados de la UDI, si es que podemos hacerlo, los vamos a firmar todos, es una petición formal de la bancada de diputados de la UDI, entiendo que el partido, y también los senadores de otros estamentos, se van a sumar, porque nosotros creemos que aquí no hay tiempo que perder. El presidente Milley tiene las facultades para ayudarnos con la extradición, una extradición, además, Bárbara, que poca gente lo sabe, que fue autorizado por la Corte Suprema Argentina. Y por eso, finalmente fue Cristina Fernández la que le dio asilo político a Pablaza, porque no quedaban alternativas para él en el ámbito judicial, y entonces se refugió en el ámbito político. Bueno, el apoyo político con Milley se acaba, y por lo tanto nosotros le pedimos a el presidente Milley, y también al presidente Boric, para que haga las gestiones formales, para que Pablaza llegue a Chile a cumplir su condena. Diputado, lo cambio de tema encapsulado, en realidad, porque tenemos hartos más, pero ¿qué le parece la situación del alcalde de Algarrobo? Ha generado mucho ruido, y bueno, pertenecía a su partido. El alcalde de Algarrobo es un traidor, es un traidor a sus electores, y confiaron en él, y votaron por él para que les ayudara a mejorar las condiciones de vida de quienes viven en Algarrobo. También traicionó la confianza de quienes pensaron que iba a ser un buen alcalde, le dieron un cupo para que fuera candidato, y lo ayudaran a salir electo. La UDI ya anunció que congela su militancia, y en caso que se confirme lo que todos sospechamos, de que hubo robo, va a ser expulsado del partido, y ya la directiva anunció que esta persona no va a ir a la reelección como candidato de la UDI. Ya es hora de que los partidos, y por eso me representa muy bien lo que ha decidido hacer el presidente Macaya y la secretaria general Pepa Hoffman, ya es hora de que los partidos frente a estos casos tengan tolerancia cero. La UDI está respetando la presunción de inocencia al suspender la militancia de este alcalde, pero está claro que en el momento en que se determine quién es culpable va a ser expulsado del partido. No lo hemos expulsado ahora por la presunción de inocencia, porque es un derecho constitucional, pero las palabras más duras hacia este comportamiento, inaceptable, que se investigue, que es cierto, que se condene, y si la ley lo determina así, que vaya a prisión. Eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho, aquí nadie está por sobre la ley. Diputado, ahora sí, volvamos al tema del gobierno. ¿Qué le parece una denuncia, una crítica que hizo ayer el ex subsecretario Arboe respecto al cambio de la fiesta de toma de la muestra de la encuesta de victimización? ¿Le parece satisfactoria la respuesta al gobierno? Yo tengo la impresión bárbara de que esto es un problema de gestión del gobierno, uno más, que no son capaces de hacer una encuesta a tiempo. Fíjate que, si uno lo piensa bien, el cambio de fecha en la encuesta de NUS solo perjudica al gobierno. ¿Dónde voy a decir por qué? Porque desde el minuto en que se cambia la fecha y otros elementos de la encuesta hacen que sea imposible comparar un momento con el otro. Es imposible saber con certeza si la delincuencia subió o bajó. Entonces, como no hay elementos científicos para decir, mire, estamos mejor o estamos peor, lo que empieza a mandar es la intuición, es la sensación de la ciudadanía y ahí el gobierno está en su peor escenario porque la sensación de la ciudadanía es que ya la delincuencia no puede estar peor, no solamente por cantidad de delitos, sino por la calidad de estos delitos. Estamos hablando ya de Granada, ya estamos hablando de secuestros express, que se están haciendo cada vez más conocidos, estamos hablando de cerca de dos asesinatos diarios en el país y por lo tanto, cuando el gobierno diga en mi gobierno la delincuencia bajó, lo que yo personalmente les voy a responder es lo siguiente, ¿y cómo saben? ¿En base a qué usted me dice eso? Ellos dicen, disculpe diputado, y lo conversábamos hace un rato con el diputado Araya de la Comisión de Seguridad que todos estos cambios metodológicos habían sido informados, habían discutido en la Cámara que no era ninguna novedad, que lo trabajaron con el INE, el gobierno, que se había garantizado que sí se mantiene la comparabilidad de las cifras. No hay comparabilidad, el hecho, mire, yo no estoy diciendo que están manipulando los datos, yo no pienso eso, sinceramente no lo pienso, sí, yo no pienso eso, yo lo que pienso es que estaban intentando mejorar quizás el instrumento o quizás no alcanzaron a hacer esto a tiempo, esas son las dos alternativas, no creo que acá haya una manipulación de datos, pero lo que sí sé es que si usted va a cambiar la metodología para medir la delincuencia, no lo hace en el momento en que la sensación de la ciudadanía y la delincuencia hasta el supeor momento histórico, porque yo no recuerdo en el pasado este tipo de secuestros express, este tipo de terrorismo en el sur, este tipo de narcotráfico y crimen organizado, no recuerdo nada de lo que estamos viendo, entonces usted no hace un cambio en la metodología en el instrumento en el peor momento, no se hace un cambio en la metodología, por ejemplo, para medir el desempleo en el momento en que tiene que estar el mayor desempleo histórico, eso sería absurdo hacerlo, aquí es exactamente lo mismo, por lo tanto, nuevamente es falta de criterio, falta de gestión, falta de experiencia de un gobierno que se equivoca y se hace autogoles en temas como este. Bueno, el diputado, o sea, el presidente Gabriel Boric había estado algunos días fuera, incluso se especulaba respecto a una nueva estrategia de la moneda, de mantenerlo fuera de la contingencia, finalmente volvió y volvió con todo, se quejó por la polémica del megáfono, se quejó porque le daban consejos para nombrar a un embajador, por las críticas de delincuencia, entre varias otras cosas más, ¿qué le parece lo hemos visto también en bicicleta cuidando varias actividades? La queja permanente del presidente Boric es una muestra de la falta de autocrítica. Cuando las cosas no salen bien, usted o se queja y le echa la culpa al empedrado y se lamenta o usted hace una autocrítica y mejora el rumbo. Fíjese que el presidente Boric ha dicho que nosotros, la oposición, se apuran a aclarar que es parte de la oposición, pero que parte de la oposición no ha colaborado nada o ha colaborado muy poco en materia de orden público de seguridad. Esa afirmación es insólita porque, Bárbara, fíjate en lo siguiente, nosotros establecimos un itinerario legislativo en materia de seguridad. El gobierno incumplió. El gobierno ha presentado un montón de proyectos de ley en materia de seguridad. Nosotros se los hemos aprobado todos, pero han habido muchos parlamentarios oficialistas que los han votado en contra. Nosotros hemos presentado proyectos de ley que consideramos necesarios y duros como el de usurpaciones, pero es el gobierno el que veta. Entonces, nosotros hemos tratado de dar señales de mano dura de que aquí los delincuentes no son bienvenidos. El gobierno presenta indultos y se mandan declaraciones que le aseguran a los captores que van a recibir recompensa en caso de secuestro. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo campaña por el a favor. En el a favor hay policía fronteriza, hay defensoría de las víctimas, hay fiscalía antiterrorista. Es el gobierno el que está en contra de todo eso y está en contra del plebiscito. Entonces, ¿sabes qué, Bárbara? Está claro que eres solo responsable. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Hemos pedido al gobierno que convoque al Cosena y que lo vamos a apoyar. Hemos presentado proyectos de ley como, por ejemplo, el de ingreso legal que no se puede discutir porque el gobierno no le pone urgencia y en la Cámara de Diputados sin urgencia el Frente Amplio y el Partido Comunista no nos dan la unanimidad para poder verlo. Entonces, nosotros hemos hecho nuestros mejores esfuerzos. Hemos colaborado, hemos aprobado proyectos de ley. Es el gobierno el que ha hecho las cosas mal y es el único, absoluto y exclusivo responsable del desastre que tenemos en materia de seguridad. Así que al presidente Boric yo creo que sus asesores le deberían aconsejar que en vez de utilizar los medios de comunicación para quejarse haga una autocrítica y ocupe los medios de comunicación para comunicar qué es lo que va a inventar en el rumbo que ha tomado en materia de seguridad. Usted mencionaba que el gobierno se ha equivocado bastante. Ahora ve también que eso se refleja en un problema comunicacional, algún grado de desorden porque hemos visto en los últimos días que se informó que el presidente Gabriel Boric no iba a ir a la cumbre de la COP solo una semana antes. Fue el subsecretario Monsalve el que anunció quién era el nuevo embajador en Argentina. De Cancillería evitaron confirmar que el presidente iba a ir al cambio de mando en Argentina y la vocera fue quien lo dijo un par de horas después además de los errores comunicacionales de la ministra Toá. ¿Hay algún desorden, una falta de estrategia o improvisación quizás? Lo que pasa, Bárbara, es que cuando no está claro el rumbo se producen estas descoordinaciones. Voy a usar la palabra descoordinación para hacer buena onda. Ocurren descoordinaciones cuando no hay un rumbo claro. Cuando usted tiene un equipo de trabajo que sabe a dónde quiere llegar ni siquiera es necesario estar tan conectado por un WhatsApp, estar hablando todo el día para ver qué es lo que decimos. Cuando está claro el rumbo una persona habla en función de ese rumbo y el resto apaña. Dice, sí, eso es, ese es el rumbo. Pero este gobierno no tiene idea para dónde va. Y eso es grave porque cuando tenemos un gobierno desorientado claro, si está desorientado respecto de materias que no son tan sensibles para la ciudadanía no es tan grave, pero hoy día está desorientado en materia de seguridad, está desorientado en materia económica, está desorientado, ha estado desorientado tendría uno, en materia de relaciones exteriores. Entonces, yo de verdad creo que aquí hacen falta definiciones claras del presidente para que no sigan ocurriendo estos errores. Bueno, algunas de las novedades que también tenemos en materia de seguridad se anunció la creación de la Defensoría de las Víctimas, también tenemos medidas para contener migración, algunas medidas nuevas. ¿Qué le parece? ¿Ve que se está enmendando ahí el rumbo? ¿O se están haciendo cosas que incluso yo mismo antes no quisieron hacer? ¿O no le parecían buena idea? A ver, en materia de migración, ok, vale, todo ayuda. El megáfono, usted está cruzando la frontera, deténgase, yo cuento que no sirve de nada, pero vale, si alguien cree que eso ayuda, se lo concedo. Pero creo que hay otras cosas más importantes que el megáfono, Bárbara. ¿Usted sabía que en Chile hoy día hay problemas legislativos respecto al tema de expulsión de inmigrantes? Por ejemplo, un migrante que es expulsado, que decreta su expulsión, es detenido por la PDI, y ese migrante tiene 10 días para apelar al decreto de expulsión. Eso significa que usted no lo puede expulsar hasta el plazo de 10 días, porque tiene 10 días para apelar al migrante. Pero la ley establece que la PDI solo tiene 5 días para mantener detenido a ese inmigrante que ya tiene decreto de expulsión. Entonces, ¿qué hacen todos los migrantes que tienen decreto de expulsión? Dejan correr el plazo de 5 días, los tienen que soltar, los tienen que soltar, pero todavía no los pueden expulsar porque no han pasado los 10 días y presentan sus apelaciones día 6 o 7 o a veces ni siquiera la presentan. Eso es un absurdo completo. El presidente Piñera lo quiso corregir y el presidente Boric fue al Tribunal Constitucional para impedir que se ampliara el plazo de detención. El Tribunal Constitucional le dio la razón en ese momento al diputado Boric. Es decir, el problema que tenemos hoy día es culpa del diputado Boric. Entonces, yo sugeriría al gobierno arreglar ese tipo de cosas, por ejemplo, ampliar el plazo de detención para que mientras dure el plazo de apelación esté siempre detenida la persona y no se fuye antes que poner un parlantito en la frontera en Colchane que le diga a la gente que se detenga. Porque como hemos visto en algunos videos, los únicos que se asustan son los conejos cuando se activa el parlante. ¿Ha tenido alguna reacción? ¿Ha comentado esto? ¿De qué depende que se puedan hacer estos cambios administrativos? ¿Del gobierno? ¿Del gobierno? Bueno, pero ahora tenemos... Nosotros, vuelvo a repetir, Bárbara, nosotros hemos apoyado todos los proyectos en materia de seguridad, de migración, de control del terrorismo, los estados de excepción, todos, incluso aquellos proyectos que nosotros consideramos que son tímidos, porque hay veces que uno siente que hay que dar un salto hacia adelante y cuando el gobierno propone un proyecto que es solo un pasito hacia adelante no hemos aprobado igual. Ahora, en las horas que han pasado hasta ahora recién estaba todo listo para un vuelo de expulsión de venezolanos y ¿qué ocurrió? Desde Venezuela les negaron el poder llegar, el poder aterrizar. Se tuvo que paralizar y suspender el vuelo. ¿Qué le parece eso? Se supone que estaba todo listo. Yo entiendo que hay problemas que a veces escapan del poder del gobierno de turno, pero la pregunta del millón es ¿cómo lo van a resolver? Está la lógica del gobierno de la queja, pucha, no quieren recibirlo en Venezuela y está el de la persona adulta con experiencia que tiene un norte claro que es ¿cómo solucionamos este problema? ¿Qué le ofrecemos a Venezuela? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos con ellos? ¿Qué pasa con estos inmigrantes en Chile mientras todavía no puede despegar el avión? Y eso, y es ahí donde yo veo en el gobierno una inmovilidad total que me hace desconfiar de su capacidad, no de su intención, de su capacidad de solucionar estos problemas. Una última cosa que también es novedosa de las últimas horas, él era lo único que faltaba, el presidente Frey dio a conocer su postura para el plebiscito, él dice que si bien no es el proyecto, no lo satisface por completo, él llama a votar a favor. ¿Qué le parece? Mire, Bárbara, cualquier persona que sabe poquito de política, muy poquito, sabe perfectamente que mientras el proceso, mientras no tengamos una nueva constitución, la izquierda más radical va a seguir en esto y va a tratar de imponer una constitución como la que se rechazó en el pasado, tiene una refundación del país absoluta y que les daba el poder absoluto, que es lo que han hecho los otros países, sabemos cuáles son, Venezuela y otros. No van a parar hasta que haya un nuevo texto. Entonces la pregunta es, ¿es este texto que se nos ofrece razonablemente bueno como para detener esta espiral infinita de procesos constitucionales? Yo creo que sí, el presidente Frey cree que sí y cuando él dice el texto no es perfecto, lo que él está diciendo es voy a detener el proceso constitucional y luego esta constitución que vamos a aprobar la podemos estudiar, mejorar, ver cómo anda, pero eso es ir por un camino de mayor certeza y de mayor estabilidad para el país que tener un tercer o un cuarto proceso constitucional que lo vamos a tener si es que gana el encuentro. Quizás no el próximo mes, pero en el momento en que la izquierda, como ha sido la gran mayoría de la historia de Chile, tenga mayoría en el Congreso, que es lo normal, vamos a tener un cuarto proceso. Está el de Bachelet, está el de Pillera, está este de Boric, vamos a tener un cuarto proceso. Yo creo que este texto es razonable, con esto se detiene esta espiral y creo que esa es la lógica detrás de la decisión del presidente Fede. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, diputado, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Bárbara, que te vaya muy bien. Igualmente, lo dejamos invitado a que siga informándose con nosotros aquí en enmol.com. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.